Hola, este es el podcast de No Hay Toz y en esta ocasión, bueno, vamos a hacer un episodio especial. En estos episodios, como la mayoría ya saben, tratamos de explicar expresiones, verbos, palabras que son difíciles del español. ¿No, Beto? Así es, así es. Sobre temas específicos, quizás gramaticales o sobre expresiones y hoy vamos a responder una pregunta de Megan. Ella dice, hola caballeros, deberían hacer un episodio sobre la palabra echar. Acabo de aprender que tiene mil usos. Eso es todo. Saludos Megan, la new profesional del español. Ok, muy bien. Gracias, gracias Megan por su pregunta, por tu pregunta. Y sí, ella tiene razón, ¿no? Hay muchos usos, ¿no? De echar. Sí, y es un poco difícil porque cada, pues cada uso es totalmente diferente, ¿no? O sea, echar definitivamente tiene un significado específico, solamente la palabra echar, pero pues como muchos verbos también depende que sigue después, ¿no? Depende que completa el verbo o la oración que pues el significado, ¿no? Que tiene. Sí, puede cambiar totalmente, ¿no? Técnicamente echar significa como throw, ¿no? Exactamente. Pero como tú dices, no puede cambiar totalmente el significado dependiendo, ¿no? Entonces vamos a ir, tenemos, ¿cuántas tenemos? Como 11, ¿no? 11 usos diferentes. Entonces, bueno, la primera es como simplemente to put or place something, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, a veces decimos, oye, por favor, echa eso a la ropa sucia, ¿no? Que sería como decir, hey, please put that in the hamper, ¿no? Como put that, echa eso, put that or place that. Sí, eso es algo que siempre dicen las mamás, ¿no? A lo mejor regresas de jugar fútbol, ¿no? Y te dice tu mamá, oye, por favor, echa todo eso a la ropa sucia, ¿no? Vas a ensuciar el comedor o algo así. Exacto, eso es típico de mamás, lenguaje de mamás. Entonces, otra cosa que tal vez puedes decir es, oye, échale un poquito de sal a la sopa, ¿no? Ándale, ponle, like, como put a little or add a little bit of salt, ¿no? Exactamente, exactamente. Put a place, técnicamente, ¿no? Place some salt in the soup, to the soup. Entonces, sí, esa es la primera, como put a place, echar, ¿no? Echar. Después, otro, este es reflexivo, echarse. Echarse es como estar en un lugar por un tiempo determinado, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, cuando tienes que ir al banco, cuando tienes que ir al súper, ¿no? Este, por ejemplo, ¿cómo dirías? We spent three hours at the bank. The bank, exactamente. Diría reflexivo. Entonces, nos echamos tres horas en el banco. Sí. Es clásico, ¿no? Es que nos echamos tres horas en el banco. No puedo creerlo. Es horrible, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que también, bueno, no sé si esto es totalmente correcto, pero casi siempre tiene como una connotación o un significado negativo, ¿no? Ala, nos echamos, nos tuvimos que echar una hora en el tráfico, ¿no? También es como quejarte de eso. Sí, sí. Generalmente es algo que no fue bueno, generalmente. En el banco, en el tráfico. O a veces, también, a veces, por ejemplo, este otro ejemplo, Duarte se echó seis años como gobernador. Es algo como neutral, tal vez, aunque bueno, de hecho, sí fue malo, pero bueno. Este, Duarte was governor for six years, ¿no? Exactamente. ¿Dónde estuvo alguien por un periodo de tiempo? Echarse. Puedes echarte tres horas, puedes echarte seis años, puedes echarte lo que sea, ¿no? Sí, incluso, no sé, echarse 15 minutos. Ah, nos echamos 15 minutos en la fila o algo así, ¿no? Ah, exacto. Sí, sí. Puede ser cualquier cantidad de tiempo. Entonces, es la segunda, echarse. Número tres, echarle. Con el indirecto es como dar un estimado, ¿no? Como give an estimate de algo, de algo, ¿no? Sí, usualmente, este, creo que también se refiere a una cantidad de tiempo, ¿no? O sea, cuando dices, este, no sé, como, ¿qué tan lejos está un lugar, no? Así es, sí. Por ejemplo, ¿cómo dirías? Utilizando este, este verbo de echarle, ¿cómo dirías? How far do you think Puebla is from here? Ajá, so, un estimate, ¿no? Yo diría, ¿cuánto le echas de aquí a Puebla? Ok. ¿Cuánto le echas de aquí a Puebla? No tiene nada de sentido lógico, ¿no? No tiene lógica, pero, pero así decimos, ¿no? ¿Cuánto le echas es? Le echas es como la, es lo que estamos hablando, ¿no? Echarle. Es como cuánto, como tú dices, ¿no? Como dar un estimado. ¿Cuánto piensas tú que es de aquí a Puebla? Exactamente. Entonces, o también puede ser para algo de, un estimado de dinero, ¿no? Sí. Entonces, como por ejemplo, yo le echo que un taxi te va a costar 100 pesos. Exactamente. Como decir, I think a taxi will cost you 100 pesos, ¿no? Básicamente. Exactamente. Exactamente. Entonces, puedes echarle con dinero, puedes echarle con tiempo. Básicamente es cualquier cosa que es un estimado. A veces hasta decimos como, échale, tú échale, como calcula, ¿no? Como más o menos estímalo. Exactamente. Sí, calculale, estímalo, ¿no? Este, cuánto le echas, ¿no? Ajá. Exactamente. Eso es muy, muy común en español. Pues yo creo a lo mejor mexicano, ¿no? Solamente, pero muy informal. Echarle, obviamente es muy informal. Ok. Entonces, la tercera, la número cuatro es echar la hueva. Ajá. Echar la hueva, exactamente. Creo que ya hemos hablado un poco de esta palabra antes, pero es como to be lazy, echar la hueva, ¿no? Sí, exactamente. Ya habíamos hablado de, bueno, de hueva, ¿no? Que significa básicamente flojera o también pereza, es otra palabra que es un sinónimo. Sí, laziness, ¿no? Ajá. ¿Qué significa? ¿Cómo dirías que se traduce echar la hueva? Sí, echar la hueva para mí es simplemente to be lazy. Eso es todo. Como, a lo mejor, como dices, regresando a las mamás, ¿no? Como, oye, Héctor, deja de echar la hueva y ponte a estudiar o ponte a hacer tu tarea, este, siempre estás echando la hueva, ¿no? Siempre. You're always being lazy. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, eh, I failed chemistry because I was lazy. Ok, yo diría como, empezaría con, por echar la hueva, como decir, because I was lazy, ¿no? Este, por echar la hueva, reprobé química. Exactamente, sí. Es clásico de estudiante, ¿no? O, por ejemplo, no sé, estuve echando la hueva todo el fin de semana. Eso sería para mí como, I was lazy all weekend, o I was being lazy all weekend. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Eso es muy común, muy común esta, echar la hueva. Súper común. Entonces, es una, no sé, es una, es parte de la cultura, ¿no? A veces echar la hueva. A veces, a veces está bien, digo, si, si trabajaste mucho, a veces está bien como el fin de semana, pues echar la hueva en tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que se rompe la madre, ¿no? Trabajando de lunes a viernes y pues dicen, voy a echar la hueva el sábado, no sé. Entonces, sí. Otro, número cinco, echar desmadre. Este también lo mencionamos en el episodio de la madre. Es que echar desmadre es como, como to party, o puede ser como mess around, o have fun, algo así. Ajá, puede ser básicamente eso, ¿no? Como dijiste, como echar la fiesta también creo que puede... Es lo mismo, ¿no? Decirse literalmente, pero también es como una persona que a lo mejor no es muy seria y dices, no, ese güey siempre está echando desmadre, ¿no? Sí, 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 exacto. Por ejemplo, este ejemplo, Alfonso se la pasa echando desmadre en clase. Ok, sí, entonces sería como, Alfonso won't stop messing around in class, ¿no? Ajá, exactamente. Te lo imaginas como está en la clase y Alfonso está como que aventando cosas o está con su teléfono escuchando reggaetón, Bad Bunny o algo, no sé. O sea, está haciendo todo menos poner atención, ¿no? Exactamente. O sea, lo puedo imaginar. O sea, recuerdo mis días de la prepa y secundaria y era un caos, ¿no? Sí. Gente tocando guitarra en la clase de matemáticas. O sea, un desmadre. Puro echar desmadre. Puro echar desmadre con los estudiantes. Otra, por ejemplo, esta es más como parties, como mis vecinos estuvieron echando desmadre toda la noche. Entonces es como decir, en este caso ya, pues, estás hablando, ¿no? De messing around, pero como party, ¿no? Como decir, my neighbors were partying all night long, ¿no? Exactamente, exactamente. Es también. Entonces puede ser como esas dos cosas, ¿no? Otra muy común, que es este... Pues, no sé qué piensas tú. Siento que se usa un poquito más para animales, pero también a veces para personas. Como lie down, to lie down. Echarse, también es reflexivo. Echarse, to lie down. Sí. Es como, este... Por ejemplo, dices, ah, este... After going to the gym, I had to lie down for a bit. Ajá. ¿No? ¿Cómo dirías? Después de ir al gimnasio, tuve que echarme un rato. Ajá. Exactamente. Echarme. Echarme. Sí. Como estás muy cansado, ¿no? Ah, necesito echarme en el sillón o echarme en la cama cinco minutos o algo así. Exactamente. A lo mejor echaste demasiado desmadre y ahora quieres echarte, ¿no? En la cama. O quieres echarte de echar la hueva en la cama, ¿no? O sea, ustedes ven cómo se pueden combinar estas frases. Ok. Pero, ¿otro ejemplo? ¿Qué sería otro ejemplo? A ver, ¿cómo dirías? Ah, ok. Por ejemplo, me encanta, I love, me encanta echarme en el pasto cuando voy al parque. Sí. Sí, sí. Entonces, echarme... O luego también a tu... No, no, sigo con los perros dicen, échate, échate, perro, échate. Ándale. Así como, échate ahí, ¿no? Como que lie there o algo así, no sé. Ajá. Así como, ya cálmate, échate ahí, ya. Entonces, es muy común también, échate. Obviamente, una versión más formal de esto sería, acuéstate, acuéstate ahí. Pero muchas veces es más fácil decir, échate, échate ahí. Ok. Número siete. Echar un vistazo. ¿Qué es echar un vistazo? Echar un vistazo a mí me suena literalmente como decir, take a look, ¿no? Ajá. Exactamente, exactamente. Es como, take a look. ¿Te dirías también echar un ojo? ¿Es lo mismo o no? Sí, sí. Yo diría algo así, echar un ojo. Oye, échale un ojo, echa un vistazo. Es casi prácticamente lo mismo. Casi lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, podrías decir un ejemplo. ¿Puedes echarle un ojo? ¿Puedes echarle un vistazo a mi compu? ¿No? Como puedes revisarla, ¿no? A lo mejor tú sabes de computadoras y yo no sé, entonces... Ajá. Sí, sí, sí. ¿Puedes echarle un vistazo? ¿Puedes echarle un vistazo? O por ejemplo, el doctor le echó un ojo o le echó un vistazo a mi herida. Exactamente, ¿no? Está en el pasado, en el pretérito. Entonces, esto también es... A lo mejor esta ya la conocen, ¿no? Porque es más común. Ok, número ocho. Echar la mano. Sí, echar la mano, pues, ¿cómo suena, no? To give a hand. Exactamente. Siempre decimos eso, ¿no? Échame la mano, ¿no? Siempre decimos, oye, échame la mano. Sí, eso lo he oído, no sé, miles de veces en México, ¿no? Como que, oye, échame la mano, ¿no? Así como los que te dicen los viene-vienes o no sé, los que andan ahí, vendedores ambulantes, todo eso. Sí, sí, sí. Siempre, échame la mano, hazme el paro, pero bueno, eso es para otro episodio. Echar la mano, give a hand. Entonces puedo decir, hey, give me a hand with the sofa. It's really heavy. Como échame la mano con el sofá, está muy pesado. Exactamente. Es clásica situación, ¿no? Sí. Oye, no puedes cargar, échame la mano ahí. O, por ejemplo, le eché la mano a Beto con su tarea de inglés. Ok, eso sería como, I gave Beto a hand with his English homework. Exactamente, ¿no? Sencillo, give a hand, echar la mano, echar la mano. Echarse un taco es la siguiente. Ok, eso sí, yo creo que es exclusivamente de México o no sé qué opinas. Yo creo que sí, sí, yo creo que sí, pero no sé, no sé. Creo, me suena que sí. Es como to grab a bite, ¿no? Grab a bite. No es un taco específico. Puedes comer taco, pero puede ser una torta, ¿no? O una, un pambazo o algo así. Este, simplemente grab a bite. Entonces, por ejemplo, si digo, ahorita vengo, voy a echarme un taco y regreso. Ajá, entonces sería como, I'll be right back, I'm gonna grab a bite and I'll come back, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí, sí. Básicamente, ¿no? Sí. Be back, I'm gonna grab a bite. Este, ¿no quieres echarte un taco en el mercado? Ajá, sería como que, don't you wanna grab a bite at the market? Ajá, exactamente. Grab a bite, echarse un taco. Es muy, muy común, ¿no? Siempre que voy al mercado veo a mucha gente como que echándose un taco, ¿no? A lo mejor fue a comprar las verduras o, no sé, las frutas y siempre se están echando un taco, ¿no? Rápido ahí para desayunar o no sé. Siempre, siempre. Bueno, no he ido muchas veces al mercado, pero siempre que voy veo eso, ¿no? Gente como echándose unas, echándose un taco, tal vez unas garnachas en el desayuno. No sé si has visto, siempre venden como esos jugos muy saludables, ¿no? Como el jugo con apio y pilla y no sé qué. Sí, sí, sí. Como la combinación de desayuno en el mercado. Este, ¿qué más? Ok, número 10. Echarle ganas. Echarle ganas. Eso es como to make an effort, ¿no? O to try hard. Echarle ganas, güey. Sí, echarle ganas, como a veces también, bueno, eso es más este, más grosero, ¿no? Un poco más explícito, pero la gente a veces dice, ponle huevos, ¿no? Ponle huevos. Pero bueno, eso ya es más de México, creo. Sí, 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 sí. Sí, algunas de estas frases tienen versiones más intensas. Sí. Pero ahorita solo estamos con echar, entonces, exactamente, make an effort. Entonces, por ejemplo, dices, tenemos que echarle ganas este semestre. Sería como, we need to make an effort this semester, ¿no? Ajá, exactamente. Ya, ya es el último, hay que echarle ganas. Exactamente, exactamente. O, por ejemplo, if we try hard, we can win this game. Ok, sería como, si le echamos ganas, podemos ganar este partido. Ajá, exactamente. If we try hard, if we make an effort. Sí. Exacto. Y el 11 es un poco asqueroso, en serio. O sea, realmente, no queríamos ponerlo, pero sí es algo común, ¿no? Luego dicen eso. Sí, 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 creo que sí, sobre todo, no sé, este, pues pasa, ¿no? Es algo normal y, pues, también tienes que saber qué significa cuando la gente lo dice, ¿no? Sí, 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 exacto. Y luego los niños tienen una fase de que están hablando de esto todo el tiempo. Es echarse un pedo, es to fart, básicamente, echarse un pedo. Ok. Entonces, por ejemplo, puedes decir como, when my dog eats meat, he farts all night. Ok, eso pasa con mi perro, que cuando mi perro come carne, se echa pedos toda la noche. Exactamente. Tienes que darle una dieta vegana, por favor. A ver, este, o por ejemplo, I got on the elevator and somebody farted. ¿A quién no le ha pasado eso, no? Bueno, eso sería como, me subí al elevador y alguien, quién sabe quién, se echó un pedo. Hijo de la chingada. Pero, pues sí, esos son los 11 usos de echar. Igual y hay otros por ahí, pero creo que básicamente estos son los principales, o sea, los que usamos todo el tiempo. Sí, y también creo que algo importante, bueno, como dijiste, son muchos, pero también no creo que sean todos, porque creo que también dependiendo del país, dependiendo de la cultura, pues puedes utilizar otro tipo de frases con echar, ¿no? Como nosotros que decimos echarse un taco, o a lo mejor en España dicen otra cosa, echarse algo, ¿no? Entonces, también depende de la cultura, depende del país, pero en general creo que estos son, pues es una buena lista de varios que se usan en diferentes contextos. Sí, 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 definitivamente. Y como dices, es muy importante eso, ¿no? Cuando aprendes un idioma, bueno, un idioma que se habla en muchos idiomas, en muchos países, perdón, es importante saber que estás aprendiendo español mexicano, ¿no? O español colombiano, porque sí va a haber algunas diferencias, ¿no? Sí. Pero sí, gracias a Megan de Austin, saludos a Texas. Y sí, ¿qué más, Héctor? Todo, ¿no? Sí, recuerden que pueden obtener los ejemplos, las notas de este episodio a través de Patreon. También pueden visitar, pueden ver este episodio a través de YouTube. Y pueden obtener más contenido por Patreon, ¿no? Gracias a las personas que nos han apoyado durante estos meses. Así es, hemos tenido buena respuesta ahí, ¿no? La gente nos dice que los documentos les ayudan mucho. Entonces, sí, qué chido que los disfruten. Y pues sí, es todo, ¿no? Hablamos en la próxima, entonces. Sale pues, Beto. Cuídate y hablamos pronto. Bye. Cuídate, Héctor. Bye. ¡Suscríbete al canal!